Que esto es la última devaluación, nadie puede saberlo, yo creo que en el corto plazo sí, pero cuando uno mira el nivel de tipo de cambio, todavía estamos lejos del tipo de cambio del 2002 al 2006, estamos entre los dos tipos de cambio de Cristina, Cristina lo fue apreciando y nos entregó con una moneda muy apreciada, la mantuvimos apreciada los dos primeros años, esto es algo que seguramente los teóricos lo revisarán a ver si esto fue bueno o malo, pero bueno, fue lo posible de hacer en ese momento donde dependíamos del financiamiento voluntario. Hoy que estamos dependiendo del financiamiento del Fondo Monetario, creo que a lo mejor en el mediano plazo hay que revisar cuál es el tipo de cambio de equilibrio de Argentina, lo ideal acá deja de ser lo conveniente de corto plazo. El tipo de cambio de convertibilidad de diciembre de 2017, el tipo de cambio de convertibilidad, ese que calculamos los economistas, reservas disponibles contra base monetaria potencial, daba 43. Cuando el tipo de cambio estaba en 18, el tipo de cambio de convertibilidad de 43, eso nos quitaba el sueño. Hoy ese tipo de cambio de 43 está en 37 y el mercado ya no está en 18, sino está en 44. Hoy el tipo de cambio de mercado es superior al tipo de cambio de convertibilidad, eso hace que el Banco Central tenga capacidad de intervenir. Entonces, haber desarmado, yo admiro y aplaudo la gestión de Toto Caputo en el Banco Central, que él desarmó toda esta maraña del EVAX y la verdad que no se fue con suficientes aplausos como hubiera merecido, porque fue una tarea sucia, sumamente difícil de hacer, porque nos dio un control muy importante. Y ha provocado todo esto, cierta dolarización de portafolios, pero dentro del sistema. Si bien los plazos fijos en pesos crecen, mucho más han crecido los plazos fijos en dólares. Y es muy bueno que se queden adentro del sistema. En un contexto donde el nivel de actividad tiene algunas notas que eran buenas enero y febrero, marzo vino no tan bueno. Yo creo que parte de esta niebla donde todo el mundo deja de invertir, se cuida en el consumo, prevalece la cautela, el cuidado de la liquidez, y apunta esta a ser una recesión no tan profunda, pero no tan corta. No quiero hacer pronósticos apocalípticos, pero sí creo que seguramente la economía va a bailar al compás de la incertidumbre política en los próximos meses, pero también quiero agregar que despejada de cualquier manera esta, yo creo que se va a despejar del lado correcto, pero de cualquier manera que se despeje, el país va a estar mejor porque se están haciendo las cosas que hay que hacer, que no son siempre fáciles para realmente acomodar las variables macro, bajar la inflación, estabilizar el mercado cambiario y lograr los superables gemelos, que es la base de cualquier economía sana, previa a los cambios estructurales que tenemos que hacer, que son muy importantes, que tienen que ver con la inversión, con la infraestructura, con ser competitivos, con la energía, con una cantidad de cosas que no se han hecho por 50 años y que yo celebro que se estén finalmente encarando. Voy a pasar rápidamente, quiero llegar al tema de hablar de la inversión.